Hola amigos de El Salvador.com, tenemos aquí a The King Flip que nos va a estar hablando de su canción Mi Tierra, el éxito que ha tenido y un poco sobre su carrera personal. ¿Cómo estás? Pues estoy bendecido, gracias a Dios por la oportunidad que me está dando nuevamente y como ustedes, como mi comunicación, que siempre han estado pendientes de mí. Súper bien. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria en estos últimos 10 años? Pues ha sido de tantas dificultades, la vida me ha golpeado duro, pero me ha hecho crecer y hacerme más fuerte, entonces, y enfrentar a lo que se venga. Y pues ahora imagínate los resultados. Háblame un poco de tu infancia, ¿cómo creciste? Pues tenía 9 años cuando me gustaba lo de la música, como dice mi canción, crecí donde las calles eran de lodo cuando llovía, entonces es bien creíble, perdí a mi mamá también cuando tenía 9 años y supe luchar solo con mis hermanos, pero siempre seguía, siempre seguía, entonces ha sido un poco duro la vida, pero nunca me he quejado y nunca he dicho pues en maldecirme a mí mismo, maldecir a la vida, no, para nada, eso no me interesa. ¿En qué momento dijiste, es la música, es lo mío? Cuando tenía como 12, 13 años, 14 años, siempre seguía y en el 2010, cuando yo tenía 19 años, pues 17, 18, 19 años, boom, la música me sorprende y dije, bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer y así es como me sorprendí. Poco sabemos un poco lo que ocurrió detrás de Abandonado, ¿cómo fue la producción de este video? ¿Cómo es eso? ¿Quién te ayudó también a hacerlo? Pues cuando yo tenía la canción Abandonado, es una canción real y luego de eso pues me dejó mi novia, me dejó mi novia y decidí escribir la canción y luego seguí sacando mi álbum que se llama El Núcleo, entonces tenía 7 canciones y aparte Abandonado, boom, pegó Terremoto, 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 entonces pegó la canción y te digo de que la producción, yo quería tener mi propio videoclip profesional porque yo siempre veía a los artistas que me inspiran en esto, yo siempre quería tener esta producción así, entonces fue como Sol TV, El Sol de Morazán me hace el videoclip y así fue como este video se va haciendo viral y todo, entonces como los medios se van conectando conmigo y es una gran producción y todo, luego de eso me hacen un reality show y todo, entonces, pero siempre yo seguí ahí. ¿Para vos qué significa humildad? Pues la humildad no es sinónimo de pobreza, sino que es, por ejemplo, estar, mantenerse y los pies en la tierra y creer siempre en aquellas personas que te apoyaron cuando tú no tenías nada y llevarles alegría a la misma gente que te vio crecer, por ejemplo, en el barrio donde yo crecí, donde estoy creciendo, entonces si a mí me invitan un plato de comida de frijoles o lo que sea, pues yo me lo como y eso no me hace, el hecho de que yo sea artista no me hace ni más ni menos, ni menos que nadie, es todo el normal, entonces como dice pues Dios y toda la gente, pues ante los ojos de Dios todos somos iguales, tú puedes ser millonaria y yo no puedo tener nada, pero Dios siempre te va a ver como a mí me ve, entonces para mí humildad es muchas cosas, significa y yo lo que le pido a Dios siempre es que me mantenga ahí tranquilo, no lo digo yo que soy humilde, porque si yo le digo que soy humilde estoy perdiendo mi humildad, mejor que lo diga la gente. Y esas personas que también te dicen, desde el éxito de toda mi tierra, dicen él ya perdió la humildad o algo que porque no puedes contestarle los mensajes a todos, en Instagram y todo lo que le escribe, entonces te dicen que tal vez ya se te subió un poco la cabeza, ¿qué le dirías a ellos? La verdad que no, yo quisiera contestarles y quisiera tener el tiempo que ellos tienen, por ejemplo, desde que yo pegué mi tierra, mi canción Mi Tierra, que también me ha ido mi productor Fabril Androide, la verdad que no he tenido tiempo ni para hablar con mi hija, que es el amor de mi vida, es mi inspiración en esto, entonces me he quedado tiempo y voy a contestar un mensaje, trata la manera de contestar, pues mis redes ya no, como te lo decía, tú lo sabes muy bien, mis redes ya no están administradas por mi persona, están administradas por otras personas, y sí, yo quisiera contestarles a todos, son miles de mensajes, cienes de mensajes que caen ahí en mis redes sociales, los comentarios son bastante, yo trato de la manera a veces de contestarles un sticker o un emoji, pero a mí no me hace ver ni más que nadie, ni que yo he perdido la humildad o que se me ha subido, ¿qué se me ha subido o qué? Oigan a este, o sea, ¿verdad? Hablar un poco de tu hija, ¿cómo está ella? Dios, la verdad que mi hija está súper contenta, cuando yo hablo con ella es, esto para mi hija es amor, vida, entonces mi inspiración, y la amo desde el primer momento que Dios me la prestó y que me la ha prestado y que yo estuve cinco años con ella y ahora que yo hablo y es mi inspiración para el día de mañana yo, yo voy a seguir luchando en esto y estar con ella es, quiero que llegue ese día, por eso estoy luchando mucho. Cuéntame ahora, Abordemos, ¿cómo comenzó a surgir la idea de esta canción? Ya nos la podemos casi toda la canción, pero hay ideas que son bien como, son seleccionadas, no son como al azar, ¿cómo fue que empezaste a seleccionar todo esto? Pues yo quería hacer una canción para mi país, El Salvador, mi tierra. Fabri, el androide, Fabri venimos trabajando desde el 2012, él es mi hermano, él es mi, como, como, aparte de ser mi productor, es mi hermano, pero no de la misma sangre, sino que de diferentes padres y todo. Siempre he creído en mi talento desde el 2012, desde que lo admiro y respeto yo a él, porque, y él también a mí, sucesivamente, porque comentaba, alguien le hizo la pregunta, ¿cómo conociste a Zachary Flip? Entonces, y él viene y dice, yo seguía su música, yo siempre era su fan. Entonces, y trabajar con él para mí es un orgullo, pero el más no sabe que para trabajar con él, pues para mí es un orgullo, al revés, porque tiene demasiado talento. Entonces, como productor, nosotros nos llevamos súper bien. Entonces, cuando yo le mostré la idea a él, que yo quería hacer eso, él ya tenía ahí la maqueta lista. Él había escrito y todo. Fui el intérprete de la canción y corregir algunos detalles y ponerle el feeling, ¿me entiendes? Ponerle el feeling y las frases que amarrate al bloomer, que alcanzamos el chorute, que esto y lo otro, yo se los puse en la canción y todo, ya fueron. Y todo entre ambos cuadramos la canción. Entonces, así como nace la canción y es con mi tierra, pues la canción, créeme lo que, como la damos al principio, la vida me ha golpeado duro. Para yo poder grabar la canción, yo rentaba un carro para ir hasta Morazán, hasta Hilo Vasco, y así, Hilo Vasco para Morazán. Tenía que tener por lo menos 120 dólares para poder hasta comer. Entonces, y a veces cuando no tenía para el carro, yo me iba en el bus. O sea, yo nunca bajé los brazos y Fabri nunca me dijo que no. Entonces, trabajamos la canción Carta de Dios con él, trabajamos abandonado en versión diferente, ¿cómo se llama? Acústico y todo. Y siempre estuvo para mí. Entonces, de ahí como nace la canción Mi Tierra. Han hecho buena mancuerna, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que eso nos dicen que sí. Y él, como te digo, para mí, él es todo. Es mi productor, como te lo decía. Yo lo amo a él como eso. ¿Cuántos se tardaron en la producción? Tanto en escribirla, producirla, grabarla y todo eso. Él tenía, como te digo, el secretario te ha dado como dos semanas por ahí. Y pues yo llegué a montarme en como el caballo, como dicen, y jinetearlo, jinetearlo al modo que no se caiga, porque todavía estoy subiendo en él, que no se va a caer. Pero lo llevó muchísimo tiempo, la verdad. Y entonces estuvimos un día grabando y todo, grabando en el estudio, que esto no va así, que esto es y lo otro. Entonces, así. ¿Y sin dormir? Ah, sí, sí, un día, un día completo, metiéndole duro. Para vos, ¿qué significa El Salvador? Es amor, es, este, son tantas cosas que te digo que quiero decir. El Salvador es mi tierra, es donde me vio crecer como artista. Y El Salvador es todo, mi patria, mi nación. Entonces, como dice mi canción, yo soy de aquí y yo aquí voy a morir. ¿Qué es lo que más se enorgullece de ser salvadoreño? La gente trabajadora, la gente que me apoya, la gente que me quiere, mi familia, mi hija, y todo, sobre todo, que llevamos el nombre de, 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 casi de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, pues, el Salvador es, que todos somos los salvadoreños y lo bueno que todos nos, si todos nos apoyamos, todos vamos a salir adelante. pero me enorgullece muchísima gente, trabajadora, luchadora y todo. Todo apunta a que va a traer los dos millones el video. Hoy estaba viendo que tenía 1.7. Sí, es increíble, quizás dentro de una semana la pegamos a los dos millones, sobrepasamos abandonados. Y estoy, estoy contento. Ya en Facebook tiene como 3.9, ya va a llegar a los cuatro millones en mi fanpage de King Flick Oficial. Aparte que lo han subido en otro, entonces, si sumaríamos eso, llegaría a bastantes millones. De aquí sale este tour, Mi Tierra, que tienes. ¿Cómo es ese? Explícame un poco. Desde el concierto que tuve el 15 de septiembre desde los patrocinadores de Tergente Maxi Puma, Línea Maxi Sol y Ganando en Familia, desde ahí me dieron la patada de Patadita de Una Suerte y Mi Tierra Tour. O sea, fue un concierto que se me eriza la piel pues al pensarlo y estar en un escenario que ese escenario solamente fue montado para mí. O sea, que las marcas y todo eso, que los patrocinadores estuvieran ahí, fue increíble. Entonces, la gente empezaba un concierto normal, pero no, llevaba un gran trabajo, llevaba un gran trabajo. Casi cuatro días montando eso, pantallas por todos lados, bueno, usted lo pudo ver, la gente lo pudo ver. Fue increíble. Entonces, de ahí Mi Tierra Tour empieza. Hemos tenido otros conciertos y tenemos otras fechas más disponibles y tenemos también ahí metiéndole Mi Tierra Tour. ¿Cuál es la más cercana? ¿Tienes alguna ahorita? El 26, 26 es una cercana, siempre Facebook Live y todo. Pues a veces nos agarran el quema ropa y nos dicen, mire, queremos aquí en Flia estar fecha, pero no podemos porque estamos reservados. Entonces, por ejemplo, el viernes yo estuve en el Ancle Escalón y fue un éxito, la verdad, un éxito y que súper agradecido porque con la gente emocionada y el cariño que me tienen, soy feliz con lo que hago. proyectos que tengo bueno, tienes otras canciones también que son nuevas al mismo tiempo. ¿Qué proyectos tienes con eso? Voy a hacer unos videos click de mis canciones, de unas canciones que tengo por ahí. Voy a sacar Terremoto evolucionada 2020. Ya en estos días voy a grabar. Estamos esperando lanzarlo como en octubre, primero octubre o 31, estamos viendo fechas para sacarle ese Abajo la Manga y el otro, o el otro as que lo vamos a sacar y todo, hacer una canción para Navidad para todas aquellas personas que extraen su país siempre como mi tierra, que si te recuerdas cuando comprabas el estreno, que en todas partes te dan un punk, te dan lo que sea, la guerra de silbadores, el fulminante, entonces, todo eso, estamos platicando con mi productor, mi DJ, todo el equipo de trabajo para sacar eso pero vamos a mantener con Terremoto. ¿Podrías enviarle un mensaje a todos los que están pendientes de tu carrera, los hermanos lejanos que te he dicho que también todos están pendientes de cada uno de tus proyectos, ¿qué les podrías decir a ellos? Pues la verdad que me esperen pronto porque ya están reservando fechas y yo voy primeramente ellos para allá, para donde va a haber un salvadoreño de Europa y Estados Unidos, el otro año les voy a llegar a armar un terremoto por allá ponerlas a bailar a todos y pues que me esperen les mando un gran abrazo y un gran beso para todos ustedes y esta canción es para ustedes mi tierra y yo soy del pueblo y para el pueblo y agradecido con Dios como te lo digo por la oportunidad y todo y es bueno que tienen que estar pendientes para ver cuándo yo voy para ahí para que ustedes vayan a mis conciertos. muchísimas gracias por tu respuesta gracias a todos por el apoyo y les mando un gran abrazo y saludos de King Flip gracias a todos y gracias a todos